Este domingo 20 es la esperada convención del PRD donde PRDistas votarán para elegir las nuevas autoridades de ese partido. Pero acorde a cómo se torna el ambiente en el PRD donde cada grupo quiere su tajada, la convención del domingo para elegir a Guido Gómez o Miguel Vargas podría traer gato entre Macuto, por PRDistas que no aparecen en el padrón, algunos que lo afuerearon e incluso que hasta PLDistas podrían votar. En Tenares, Elías Polanco, secretario de Organización, aclara. Nosotros vamos a tener plena confianza y seguridad de que los PRDistas que se inscribieron en el padrón ahí estarán. Ahora, se abrió previamente un proceso de inscripción y reinscripción para lo que es esta convención. Si usted no se inscribió, no dio tiempo a inscribirse, es posible que no esté en el padrón. Lo cierto es que la expectativa está en pie de cómo los PRDistas se comportarán en esta convención, apuntando a tremendo meneo. En el nordeste, las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos HMTV Canal 33.